¡Bolobaner! ¿Volvió a subir? No, pero estaba a 20.25 ¿Antes bajó? Llegó a 17.50 creo que este año Y que no, estamos progresando Pero creo que no, vamos a ver el próximo año Dice que va a volver a haber saqueos Y que se va a poner muy fea la cosa Porque va a haber otro gasolinazo así, muy mal plan Y pues... ¿Vas a entrarle este año al saqueo? Al saqueo 2018 Bueno Por ahí escuché entre murmullos de la gente Que el gobernador Dijo que dio permiso Dio carta blanca que Toda la persona que intente Ahorita hacer su saqueo Ahorita por la alza de la gasolina Tienen permiso de De matar A la vez Ese día del garrote Ese día es chingón Que bajar eso Hicemos la película ¿Cómo se llama? Día de la purga Ajá Sería genial Pero tengo entendido así O sea Si 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 Iría por... Una pantalla de 65 pulgadas 4K Que vale 120 y tantos mil ¿Si? ¿Alegirías tu vida por una pantalla? No 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 Pero tal vez Yo por vicioso Por dos pantallas de 65 pulgadas No No Me iría por los cajeros Chingaron un chingo los cajeros ahorita ¿Cuánto puede tener un cajero? Más de 100 yo creo que sí Un cajero está entre los 50 mil a 80 mil Una pantalla vale más de 100 mil Pero la pantalla nada más la vas a usar en ese momento y la vas a tener de exhibición Mientras que al dinero puedes comprarte más cosas Y como revendes una pantalla atancada además Exactamente Apagaditos A Messi de interés No, 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 no Bueno chicos, dejadnos mano Yo me recogí de por el etano y iría a robarnos No, salimos a robar Ah, ese vaso se quedó con ganas porque dijo Wey, si me hubiera metido a robar pero porque no hubo No hubo represalias Eso es lo que hiciste No Así me dijiste Alicapítelo sobre eso Creo que sí me dijiste algo Sí, sí lo dijo Voy a buscar O sea, las ganas Hay, ganas hay Creo que lo vaya a hacer, no Porque si no podía con mi mente Con la carga De que robe algo, ¿no? Ay, por favor No, no, o sea, robar objetos No Cosas imateriales, cosas no, tangibles Esa que solo roba corazones está Pero ¿A quién? Pues ya ves No Entonces ¿Va a haber o no va a haber el próximo año? No sé, wey No sé, cabrón Deja que se dé el aumento Pero Wey, esto de Sí, sí va a haber Wey, se supone que dicen Que decían que para principios de año la gasolina va a llegar a 20 pesos ¿Tú crees que sí? O sea, los rumores son los que dicen Yo tengo un amigo que trabaja para la zona de Coaxa Allá en la zona de petróleos Y sí, o sea, fue el rumor que él me dijo que iba a llegar a 20 pesos el gasolinazo Pero de ahí, no sé Pero ahorita no hay ninguna alternativa de la gasolina Porque vi que había uno que se llama Mujeres y Gasolinas Creo que por... En la frontera ¿Qué susto de novela ese? No, no, es real Una gasolina ¿De dónde salió eso? Es la mejor muerte de dos mujeres y un camino No, es que bueno Creo que lo vi en Pinto Line o una madre así O en Cultura Colectiva Donde se veía que una gasolina que le abrieron unas mujeres que son creo que ingenieras químicas o una verga así Y que era un tipo gasolina que vale como 14 pesos el litro Y sirve igual que la gasolina y creo que dura un poco más Se llama Mujeres que ayudan, no sé si se llama Pero, ¿qué tipo de combustible es? O sea Pues... Yo le hubiera puesto Fem Oil o algo así Pues sí, parece Usenofio Si sube, ¿qué harías tú? ¿Igual pagarías? Oye, no sé, es que voy a hacer huelga y no voy a manejar Ah, porque hasta se estaban diciendo que iba a haber huelga y que nadie iba a ir a gasolina ¿Crees que una huelga así solucione algo? No, nunca solucionaron No, no Así, todas las huelgas que hicieron para que Peña Nieto no entrara al poder y valían pura verga esas Es que todo depende, o sea, por ejemplo, las huelgas tienen su doble sentido, o sea, tanto como apoya como no apoya, o sea Pero tú crees que una huelga contra gasolina, ¿crees que sí ayudaría en algo? Pero se tendría que poner a todo el pueblo, no nada más a que, ay, esta entidad va a ser así, esta entidad va a ser acá Si dijeran, Beto, vente a nuestro grupo de huelga, ¿te irías a unir a la huelga o sabes que no es mi pedo? Si veo que hay mucha gente, sí Si veo que nada, son como 50 monos negros que nos van a avaliar Exactamente Sí Pero tendría que ser una convocatoria diciendo, vamos unirnos, va a haber esto Lleven armas No, es que ya llevar armas ya sería otro pedo Sí, güey Es como que siempre ha pasado aquí que cuando hay una marcha o algo importante, como que siempre hay un grupito que desordena Quien sabes si realmente sea convocado por... Bueno, date cuenta que siempre que va a haber un evento especial o que va a haber un incremento o alguna ley nos quieren meter para atabarnos Siempre se hace una revuelta o se prepara un partido de fútbol o algo para desviar la atención de todo el público Por ejemplo, cuando fue lo de los teléfonos que ya tenías que registrarte y todo O sea, la ley, ¿cómo se llama? La Cámara de Diputados estipuló las leyes, pero lo hizo en un momento en que todo el mundo estaba en las revueltas de las... ¿Qué había en ese 11? No sé si era partido de fútbol o unos problemas de vandalismo Ajá, pero siempre hay algo Siempre hay algo Yo pensé que era Juro Mombe ¿Por qué van a distraer? Sí, eso es muy importante Pero sí, la gente que no está pendiente, sí Sí, está bien gacho El gobierno nos contrató para hacerse podcast y distraerlo Y si quieres de los este... Sí, no vayan a marchas, fue un videojuego Ya yo vi en Skyrim, la edición de... La misma mamá de hace 5 años Yo cuando fue lo del terremoto, yo creí que México, que estaba tan unido en ese momento Y dije, no, si ahorita se crea una huelga sacando a Peña Nieto o una mamada Siento que sí se lograría algo Pero como que ya se perdió el ánimo Estás viviendo en un sueño guajiro O sea, es que sería muy unido O sea, sí sería todo en el pedo de ayudar y todo en el pedo de organizar Todos nos podemos ayudar, todos nos podemos poner en que me pongo la camisa, te ayudo y todo eso Pero, el mismo pueblo se siente a veces decepcionado O estamos decepcionados del propio gobierno Porque, güey, las noticias que te decían Que... Que este... Que Peña Nieto autorizó tarjetas Que tú puedes este... Tener para ir a comprar cosas para tu casa o arreglarla O sea, una persona que perdió completamente su casa y todo lo demás ¿Crees que va a servir una tarjeta que nada más tiene 15 mil pesos? No, pues no ¿En qué te sirve? ¿O a ti te serviría? No, 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 no Muy poquito ¿Pero lo aceptarías? Sí, pero igual... O sea, sí, pero... Bueno, como dicen Sería ahí un... Un pensamiento mediocre el decir De tener algo a tener nada Pero es que ahí no estás teniendo nada O sea, no te sirve Pues dije en el grupo No, no, no lo acepten No lo acepten Y tú, pues que son 15 mil barros De algo a nada Pues sí, pero no sirve O sea, si lo vas a usar para tu casa Creo que sí hubo mucha gente que no lo aceptó, eh Que... Que... ¿Sabes qué es lo curioso? Este... Eso lo hicieron, eh... Obviamente en el DF Porque es... El DF, bueno, en la Ciudad de México Es así... La parte más importante del país No sé qué quiero pensar O sea, no fue Monterrey tampoco Ajá Pero donde... Este... Vive mi papá En Cintalapa Hubo... Después del terremoto Hubo como 800 réplicas O sea, fueron como 15 días De que todos los días temblaba Cada cierto tiempo Y la gente pues... Y se puso mal, ¿no? Y el gobierno No les ha dado ni una ayuda hasta ahorita, wey Y hay marchas y todo Pero pues como es Cintalapa Como es Chiapas O Oaxaca Eh, meh Es como... Tú sabes que allá son comunidades marginadas O sea... Sí, 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 obviamente Pero pues tampoco, o sea No deja de ser México, wey Pero... Bueno... Pero hay que decir En Oaxaca también hay lugares En donde sí tienen mucho billete Ahí Ah, no, sí Chiapas también tiene su zona bonita Y todo, pero... ¿Tú crees que esas zonas No les hagan caso Por el nombre que tienen Chiapas? No, no, no... ¿Están estigmatizados ya con ese nombre? No, digo que... Que sea este... Que fuera... Que fuera Neomonterrey Ah, no, no... Vamos a olvidarle No, no, no... O Ciudad de Chiapas Yo la otra vez había olvidado Que existía Campeche O Tlaxcala, wey Ya vi el nombre Campeche es un estado Yo no me acuerdo de eso Ay, no puede ser No me acuerdo, te lo juro Yo, bueno, yo tengo... Yo tengo cero en geografía La verdad, no... Guanajuato, ¿qué es? La capital? No, es este... El estado ¿Cómo? Guanajuato Guanajuato Municipio Municipio y estado, ¿no? O no? Sí, Guanajuato Yo estoy mal en geografía de México, wey No sé, ya también geografías lo... O sea, tenemos 32 estados, o sea... Ah, eso sí, lo sé Sé dónde está Veracruz y la Huasteca y todo eso De hecho, también lo de las siete regiones de Veracruz Nunca me han aprendido A ver, sé que me de duda Son 32 estados Ciudad de México ¿Es un estado o no es un estado? Sí, es un estado Pero antes era 31 estados y un estado federal Ajá Ahora son 32 estados Ajá Bueno, siempre han sido 32 estados ¿Sí? Pero se ha contado así No sé, estoy ignorando Que yo sepa si lo contaban como 31 estados ¿Sabes por qué se me duda esta? Porque en mi examen de geografía La maestra puso... Es que cuando ponen con opción múltiple Te ponen no sé cuántos estados y cuá... ¿Tiene México? No, pues 17 No, pues esa no es Jajajaja 42 tampoco Y decía 32, 31 Y yo, verga ¿Cómo voy a saber? No recuerdo qué contesté 71, 32 Si hubieran puesto 30, 31 No, 31, 32 y 33 te dan la madre, güey Me chocan los problemas así ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, de... De Chiapas Que no le ayuda No, no... La verdad no sé si alguien de los que nos ve Sea de Chiapas Pero pues... Sí, sí me gustaría la verdad Que estar informado sobre eso Porque pues... No es porque sea de allá Pero es un lugar que visito Y pues sí La verdad Chiapas está bonito, ¿no? Está jodido pero bonito Tiene... La parte de San Cristóbal Está muy chula Tuxtla también está bonito Chiapas de Corzo Sintalapa está bonito Porque es un pueblito de esos Que... No sé... Apenas está creciendo Pero cuando... Desde que yo tengo voz de razón Estaba visitando He visto como evoluciona ese pueblito Y ahorita ya... Se me recuerda a la teleserie Ayapango es un pueblito Un de todo Es muy bonito O sea, es... Es un pueblito así chiquito Y... Y ya este... Ya tiene Soriana Todavía... ¿Ya hay Oxos? No, todavía no hay Oxos O sea... Yo... Me acuerdo que mi papá me dijo No, vamos a jugar No hay Oxos, güey No me... No, no quisimos jugar Porque no hay Oxos allá Y... Cuando comproba mangas Cabrón un 7-Eleven Un 7-Eleven Fíjate... En... En... Tuxtla... Si hay 7-Eleven No hay... No hay Oxos... No, si hay Oxos y 7-Eleven Está bonito Y San Cristóbal está bien chulo Yo sí me iría a vivir a San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal está bien caro Pero hay frasesitas Y está chingón Ah, hay que ir Si, hay frasesitas Bulebupush A ver, güey Entre Yepas y Oxos ¿Qué prefieres? Ah, no, el Oxos, güey Obviamente Es que el Yepas es el más barato Si, pero se me hace muy marginal el Yepas 7-Eleven 7-Eleven Es más chic ¿Qué? Ay, qué bonito Bueno, pues ya estábamos acabando el año ¿Qué te pasó en tu año? O sea, que te fue bien, te fue mal Hubo contrastes ¿Qué pasó? Pues fallece mi abuelita Que estuvo feo Pero, pues sí me han pasado Económicamente me ha ido bien Fíjate hasta eso Ah, fue un buen año en general Fue un buen año Sí, me han pasado cosas que no pensé que me fueran a pasar Pero, pues... Para mí fue un año así Muy... Cosas muy culeras Y cosas muy chingonas Sí Sí Pero sí, o sea Fue de polo a polo Sí Ajá, sí Y... Siento que, pues, aunque sea aprendí algo de eso Pero sí, sí, fue un año muy culero El evento más trágico que todo fue... Fue fallece mi mamá hace dos, tres semanas Ajá Y sí, es una cosa muy culera Esa creo que es la peor ex Yo no sé qué muerte sea más dolorosa Si la de tu mamá, tu pareja o tu hijo Es que... Es que todas son en diferente nivel Pero... Pero... Pero la que... Podría decirte como hijo O sea, resentirías más O sea, yo no... O sea, yo no tengo a mi padre Y... Pues con la que... Siempre es mi... Como mi roca así Es mi madre Y tú sabes que las mujeres son las que... Llevan la batuta en la casa O sea... Tú querrás mucho a tu papá y todo eso Pero... Estás más conectado a tu mamá Por lo que he visto Sí, yo también soy más conectado que mi mamá No sé qué pasa si le falta a mi mamá O sea... Es que... Como diciendo... Ellas nos tuvieron nueve meses en el vientre O sea... Y aparte... Nos apegamos a ella y todo eso Y es la primera que te identifica cuando andas así De que... Algo traes, ¿verdad? Sí... ¿Qué traes? Fíjate, mamá tiene un gran sentido para decir Mmm... Que algo raro Nos descubrió un chingo de mamás O sea... A los tres Que es verga O sea... Pinche sentido de... De alerta y mamá Pero como también... Hay... De madres a madres Hay madres que no... Bueno... Que sí puede decirte Sí te quiero mamá Pero no tanto Ahí tenemos la... Una conocida que... Que puedo decir que... Fue criado más bien por sus parientes Que por la madre Y... Y ella es una excelente persona Pero... ¿La mamá o la... El hijo? Eh... Pues... El hijo es una excelente persona La mamá por... Es muy chida, muy buena Nada más Ahí puedo decir No puedo opinar más Este... No sé... Me hago pensar... Que mi mamá... O sea... Sí, estoy con gente que falleció Pero me hago pensar Que ahorita está... Como... Ella era coreógrafa Y se dedicaba a los 15 años Y me decía... Me voy a ir a irse de 15 años Pero 15 años Me regreso en 15 años Me regreso en 15 años Será... No era chistoso o no Pero me imagino que está en su hijo de 15 años Y ahí se la... Está pasando chido Y... 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 Creo que... Siempre... Siempre temí Que mi mamá me hablara Y me dijera... Emma, tu mamá falleció Siempre que ya se dormía Y dije... En cualquier momento Me va a caer mi papá Lo bueno que no me marcó Me marcó mi hermano Y... Ah, no sé... No sé... Ya lloré un chingo Y la verdad... Sonará raro pero... Para mitigar un poco el dolor Me hago recordar las cosas también culeras que pasaron Y como que mojas Son menos cámaras y pedo Es el único consejo que les doy para mitigar un poco el dolor Pero... Si es muy... Horrible Recordar lo malo Es muy malo así como... Ah, que bueno que ya no está bueno No, yo... Yo por lo general Recuerdo... O sea... Pues yo extraño a mi abuelo obviamente Pero yo siempre me voy a recordar lo... Lo bueno Las cosas que decía Ya... Ya en sus últimos... Años ya mi abuelo ya apareció un mueble más La verdad Ya con la enfermedad que tenía Y pues nada Estaba ahí quieta Dores penas y respondía Que tenía Alzheimer Sí, tenía Alzheimer y... Este... Azúcar y... Fíjate... Al menos de todo esto Mi mamá... Pues se fue en su mejor momento Porque ya... Estaba padeciendo el Alzheimer y mi mamá un poco ¿Sí? Sí... Ya se olvidaban varias cosas Era diabética Le dio un infarto hace tres años Lo pegando el corazón Dice... Dice mi hermana que ya este... Ella no se dio cuenta Pero tiene una herida en el pie de mi mamá Y mi mamá ya no sentía a los pies Entonces... Dice que había una herida muy chiquita Pero que ya más no... Que lo sintió O sea... Ya iba para allá Y además siempre temió que se quedara ciega Que le cortaran un pie Que... Que... O sea... Entre todo... Le fue bien O sea... Siento que... Aunque fue muy joven O sea... Murió a los 52 años Esto... Le fue bien en su muerte Porque ella siempre decía Ojalá me muera en mi casa No en un hospital Y en un accidente Y que fuese así En... Algo rápido Pues... Fue así Y entre todo... Siento que tuvo una muerte muy... Tranquila Como ella lo pidió Ella siempre pedía O sea... A los 15 años de mi hermana Mi hermana cumple en octubre Y mi mamá estaba como que Es que yo no voy a alcanzar hasta octubre Yo no voy a alcanzar O sea... Ella se sentía muy mal Dijo... Yo los voy a adelantar en marzo Hizo todos los planes Desde el 2014 Comenzó a comprar cositas Hasta el 2016 Ella organizó toda la fiesta Porque pues ella subió Máximo ilusión Sí... Desde... Le dimos su diario Y desde... Nos dijo que desde que ella tenía Como 6 años Ella eligió el nombre de mi hermana Y cuando le dimos su diario dijo Por fin voy a tener a mi hija Si tengo un... No... Si voy a tener un bebé Si es niña la voy a llamar así Si es niña la voy a llamar así O sea... Su nombre de mi hermana Lo eligió desde hace tiempo Y siempre quiso una hija Y su máximo EFSA Dejarle sus 15 años Y siempre pidió una oración Él era muy creyente Pidió una oración Que ahora se van a sacrificar a los 15 años Y si pudiera ser más mejor Pero con los 15 se conformaban Y pues bueno Le festejo sus 15 años Y... Mi hermana cumplió en octubre Y falleció en diciembre mi mamá Y... No sé... Agradezco... Agradezco que ella... No que haya muerto Pero que no haya sufrido Que no haya sufrido Lo que ella pensaba Que iba a pasar Si... Es feo... La verdad estar así entubado Mi abuelita estuvo así Este... Le van a entubar O sea ya... Ya estuvo mucho tiempo en el hospital Estuvo... Como un mes visitó 5 veces el hospital De que recaía bien gacho Porque pues tenía diabetes Y lo del Alzheimer Y luego este... Como que le dio anemia Porque casi no quería comer Y ya... La última vez que la visitaron Le dijeron que tenía... Este... Los pulmones ya en sus últimas Y iba a vivir con respirador Y nada más iba a comer A base de un tubo Le dijeron a mi mamá Eh... Si sigue... Si se salva de esto O sea si se recupera Su vida va a ser así Va a vivir con... Va a vivir entubada Va a tener un tubo aquí Que le va a dar respiración Con una madre de... Mmm... Eso no iba a servir No eso no iba a servir No eso no iba a servir No estaba bien preocupada Porque pues Imagínate cuidarla De por si mi mamá viajaba Era media hora de todos los días Y viajar para que... Para cuidar a mi abuela Pero pues ya le dio un paro Y ya este... Falleció mi abuela Pero pues Tengo otras tías Que vieron como acabaron mi... Mi... Mi abuela Porque mi abuela tiene 5 hermanas Pues vieron y como que le dio miedo Entonces empezaron a... Parece que cuidarse Porque le dijeron, pues, mi abuela cuando tuvo diabetes Le valió más Ella siguió comiéndote lo que quería Y no la quería cuidar Pero no, ya hasta que le dijeron Bájale, porque una vez se sintió mal Y ya empezó a tomar sus pastillas Y se inyectaba insulina Y todo eso Mi mamá tuvo un pedo, porque ese día Fueron a comer Y mi papá No tenían agua, o no tenían algo que Mi mamá siempre pedía coca al aire O cosas sin azúcar, pero ese día no había Y ya le dijeron coca con el azúcar Y después de eso, fue al hospital Le tomaron el azúcar, la tuvo alta Acaba de tomar el azúcar Entonces dijo, si no, la tenía muy alta Pero además se sentía, en esos momentos se sentía, pues, más o menos bien Pues tiene muy alta el azúcar Tómese el doble de insulina Tomándole de insulina, en la tarde se sintió muy mal Le bajó el azúcar, creo que de 260 280 a 60 Entonces se sintió muy mal Y después de eso, pues, en la madrugada fue que falleció No sé si porque ya estaba mal O fue porque el doble de insulina Qué sé yo, pero No, automediquen Y si le dan una receta al médico Aún así pregunte Porque, pues, mi mamá lo padeció O sea, lo vivió Que por un error En un momento Que tomaron el análisis mal O la prueba mal Y le recomendaron hacer algo Que para los doctores estaba bien Pero, pues, salió mal ¿A dónde la llevaste? Ella iba al hospital regional Ah, iba a decir Tenía que ser el seguro Pero bueno, no No, no, no El seguro hace lo que puede Para la cantidad de gente Bueno, la verdad Ella iba a fallecer en el 2014 Por el infarto de corazón Ah, porque una vecina Estaban aquí La auxiliar Pero fue su segundo chance Ya después Dice mi mamá Que se enteró Hace como tres meses Le dijo el doctor Que ella estaba En base experimental En una prueba de catéteres En el corazón Le pusieron dos Siempre ella creyó que uno Y que dijeron A los doctores Que se les hacía raro Que siguiera con vida Porque dijeron Eso era para como Que aguantara un año Un año y medio Pero ella lleva tres Fue que le dijeron Señora, usted tiene Dos catéteres En el corazón Catéteres, sondas Algo así, dijo Y tu mamá Echale más Otro, güey Otros tres años Siempre temía Que tuviera Que tuviera un funeral Este O sea, temía Que no se le cumplieran Sus cosas en el funeral Ella también Ya se había dado muerte Y planificó Todo su funeral Quiero que me vista Tal persona Quiero que toquen Esta música Quiero que No me importa Que esa música Como vida ¿Dejó todo eso pagado O ya previsto? Todo lo dijo Quiero que me entierren No quiero ser cremada Por sus creencias No quiero que me entierren Por favor Y mi papá le dijo Mi señora Paco Le dijo Alonso Dijo Tienes dinero Como para cuando fallezca Le dijo No, pero pues Yo lo consigo en el momento Dice que fue una encadena Que tocó con el tema De Sobre su funeral Y ya está ¿Entonces la cremaron? No Ah, la cremaron Ah Ah, no Hubo pleitos En mi familia Porque unos Que querían Que enteraran A mi abuela Otros La cremamos Y ya pues Tenemos a la abuela Ahí al lado De los platos bonitos Pero pues hay como Una vez la confundico De jabón No, no, no Pero Es más barato ¿No es el cenicero Que tenías ¿No? No Un chocomil No Está en una urna sellada Chingado No No se puede salir Tan fácil Para eso mismo Porque Hay gente que piensa Que esas cenizas Son especias Y te termina En el pollo El tío Algo que ya siempre O sea Que ya estaba grande Y ya estaba mal Aún así Ella quiso Se acercó con el espíritu De que cuando era joven Se embarazó de mi hermano Y estaría estudiando Ya estaba casada Pero se embarazó Y dijo ¿Sabes qué? Mi papá Se acercó con el espíritu De que nunca acabó la carrera Siempre Tengo que estudiar Tengo que estudiar Hasta hace como Seis años Que entró a la universidad Hasta que se graduó Y nada Para faltar un semestre Fue que le dio el infarto Una millonés Entonces estaba con el espíritu Ya cuando estaba Estaba en el espíritu Es que voy a perder el semestre ¿Qué voy a hacer? Mamá Tranquilízate Y mi mamá se cesaba Porque cuando estaba Ahí esperando Su vecina de Canilla Como a los cuatro días Falleció Y además estaba como que No, ya no voy a llegar En mi carrera No lo voy a cumplir Los quince de cristal No, no, no Porque salió de la operación Se hizo su Su revalidación de materias En los últimos semestres Y acabó Terminó algo Terminó algo O sea, cumplió Neta Cumplió con todas las cosas Que ella quería Pero cumplió con todo Lo que ella quería Sí, ya sabe que No dejó ningún pendiente Y la última vez que la vi Me comentó unas cosas Muy bonitas Y siempre Y como que Por lo menos me pidió Me pidió perdón Emma, perdóname Si te dice Ah, no, o sea Ya se estaba despidiendo Y mi papá le pidió disculpas Habló un bien con todo O sea No se fue con algún pendiente O sea, se fue Tranquila Y como todo lo que ella quería La verdad Me alegra que haya cumplido Todos sus metas Y todo se le haya cumplido Bueno, entremos a otra cosa Porque ya estamos Extensión familiar Muy Muy grande A ver Bueno, a ver ¿Qué fuimos a ver? Pues La verdad Se me hace muy feo Que Switch Saque un juego De hace 5 años Y te lo venden Mil varos O sea Mil varos Esta cosa No, no, no Mil doscientos Por Por barato Pero mil cuatrocientos Oficialmente La verdad Con el 6.50 pesos En Steam Ajá En Steam De hace como 3 años Está en A 900 pesos Cuando sacaron La versión remasterizada La pusieron a 110 Y ya No, pero Bueno, yo tengo Skyrim Desde hace como Dos años Bueno A veces lo juego A ver Yo no soy un gamer Como ustedes Pero ¿De qué trata Skyrim? Skyrim pues Es de una Es de una saga De juegos Que se llama Tell the Scrolls ¿No? Pero Se supone que es un Mundo enorme Y son varias zonas Ahora estás en la parte Nórdica Que es así Mucho Mucha nieve Y bosquecitos La anterior ¿Cómo se llamaba? Oblivion Oblivion Que ese era como En selva O desierto Y luego estaba Morrowind Que era como Pantana Ya el 6 Tal vez sea Río Medium Una zona culera Entre lagos Y puro chaca Y puro chaca Ahí agarrándote Bueno A ver Yo les preguntaré ¿Vale la pena? Mira Como juego Skyrim ganó Un chingo De premios La verdad Creo que fue Juego del año Sí Como varios premios De juego del año No sé Es como el Forest Gum De los juegos Eso fue hace 5 años O sea Actualmente Actualmente La verdad Tiene un gameplay Muy 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 grande Es X-Tacer El pinche juego Sacar todo Tuvo Tres expansiones O dos creo Tres O sea Todavía hay Expansión de esto O sea La última fue hace Como dos años Creo ¿No? Tres De donde estarían Los niños Creo ¿No? Ajá Pero A lo que voy Ya es un juego De hace 5 años En PC Lo abaratan A 90 pesos La edición legendaria Y ahí fue cuando Yo lo compré Ya tenía todas las expansiones Luego cuando salió El remaster Para Play 4 Y One Que ya se veía así Con oclusiones Y todo bien bonito Pero Si eras PC Master Race Y lo tenías Para Steam Te daban esa versión De a gratis Igual con los Bioshock O sea Es un juego Que me costó 90 pesos Las dos versiones La normal Y la HD Y este dato Lo compró De 1400 Y la versión pedora Supongo yo No sé si esta Tenga ya Toda la La última Es la última Ah bueno Trae todos los DLC Mínimo Pero Pero en sí Insisto El mapa El mapa ¿Qué más grande Este o Brother of the Wild? Ah No sé ¿Qué más qué? El mapa ¿Qué más grande? Creo que Brother of the Wild Es más grande Creo Sí Creo que sí Bueno Ahorita de estos Aparte de este ¿Qué otro juego Recomendaría? Bueno Esto no digo Que lo recomienden O sea Es un juego Que hace 5 años Su éxito Y ahorita Volvió a salir A ver Este juego Pues Ahora sí que Es como los vinos No importa que Dentro de 15 años Lo juegues Va a ser un juego Chingón todavía No es como Fable Que una vez que Ya pase Juegas Fable Y ya dices Ah esto como que No sé por qué Me sorprendía tanto Aunque Fable Es de mis juegos Favoritos O sea Está como que Mi top 20 A ver Aquí viene otro Este ¿Qué me cuentan? Pues es un manga De Panini Que le sacaron A licencia en México Panini La verdad No sé Panini No sé qué vergas No sé quién le invierte No sé quién le No sé qué dinero Pero sacan cuántas A mí me da miedo Panini Por dos cosas Que quiere Creo que quiere abarcar Un chingo Hubo un boom De mangas En México En el 2005 2003 Con Beat Beat lanzó también Un chingo De mangas No tanto Como Panini Porque Panini Parece que está lanzando Como 3 o 4 líneas Nuevas Al mes Pero está sacando Un chingo Pasa A Zambors Y Ya tienen Toda una sección De puro manga O sea Está chido Para los frikis Está chingón eso Es para todo Pero Hay un perguero De mangas No sé cuántas Cuántas series Ya tenga Panini Pero yo creo Que ya son Una revista De 30 O sea Ni lo que Lanzó Mundo Vida En su tiempo De vida Panini Ya lo Alcanzó Hace un chingo El lanzatitos Los chingones Ghost in the Shell Esta madre Está chido Su ¿Cómo se llama? La Su página de Facebook Está chido O sea Como que No trae El desmierde Yo no sé si como En Temanager Ha sido un chavito Cuberto Que sea así Hola amigos ¿Cómo están? Voten por sus Jazz Voten por sus Mangas favoritos Adivinen ¿De qué es esta viñeta? Si se adivinan La viñeta Se van a ganar Un manga Digital O algo Siempre en su Juvite Manager es como Que bien pedorro O sea Se me hace Cotorro Sí Pero te digo Me ha miedo Porque siento Que va a llegar Un momento En donde Va a lanzar Tantas mangas Yo espero que no Porque neta Sus ediciones Estras Y quiebre O algo así Porque siento Que le va a pasar Lo mismo que a mí Ojalá y no No quiero eso No quiero No he comprado Ahorita Ni un manga De panina He comprado cómics Pero no me acuerdo Si era Camite O cómic El que estaba lanzando Invasor Sim Que ya Ya no lo lanzó más Le quedé en el 5 Y yo quería Bueno Pasando a otras cosas Aquí está el manga Pero Yo nunca he leído el manga En ningún Bueno Es la primera sesión leyendo Pero Se ve raro que el link Tenga vos Tú que juegas Y tú también juegas ¿Qué tal está el juego De nuevo? A mí no me gusta mucho Ah de verdad Ya hablamos de él La verdad sí está chingón Sí Fue juego del año ¿Eh? ¿Con Karina? No este Brothers The Wind Que me dijo el más nuevo ¿Qué preguntó Beto? O Brothers The Wild O sea ¿Cuál es el más nuevo ahorita? ¿Ahorita de Zelda? O Brothers The Wild Sí Y la verdad está bien chido Sí está muy chido Porque si aquí Aquí la gente Es el tramo de Ay que puedes Este Juntar cositas Para hacer un arma No Este Este dice Quita de que ahí voy Su Su forma de crafteo Es Muy extensa Y tediosa La verdad En verdad Por pura cagada Aventó una bomba A unos árboles Se cayó un árbol Se rompió el tronco Y adentro había una pinche cenita Que le tiró una flecha Y había un coloc Así que no mames O sea Que sé por cuánto bosque No he pasado Y no he roto los árboles Para ver si hay un coloc adentro O sea Tienes que chutarte Todos los árboles Yo creo Lo que pasa en el celda 1 Ah sí Sí De hecho En el celda 1 Había una entrada Creo que a un dungeon Había como dos Creo Había una entrada A un dungeon Y había una entrada A un Donde Creo que había un corazoncito O no sé qué item Pero tenías que prenderlo Con la vela Era un Un arbustito Y tenías que prenderlo Pero la vela No la puedes usar Una vez Entonces era Y prendías este arbusto Te salía de la bandera Regresabas Y seguías con el siguiente arbusto Ya hasta que seguías La vela azul Lo azul que la podías usar Y infinitamente A tres veces Creo que también lo conseguías En una cueva de esas De De arbusto Creo que sí También Y aventar bombas A lo loco Porque no No sonaba Para ver si Ese muro era rompible No sonaba Entonces Tienes que chutarte Y creo que no tenías Nueve bombas O algo así En el juego Pero El caso Que el celda 1 Estaba muy perro Creo que eso Quisieron hacer Con el nuevo Que regresara Esas raíces Lo de todo Descubrimiento Y si Si lo tiene Si Si es bastante Sabes Ok Y te Te distraes Mucho De De la historia Principal Si Yo cuando Yo cuando Estás Estás buscando No sé Chupones O alguna Mamada Así Y se te Olvida Y ahí Vas a Las bestias Con las notas En su pedo Siento que Tengo que Hacer esto Es verga Que no es importante Pero A mí ¿Sabes qué me caga De todos Los magos El mago De fuego Me mató Dos veces Los magos Esos que andan A los de Todos en general Me cagan Esos tres Son castrosos Y el centaleón Que el centaleón Te lo describen Como más cabrón Que Ganon Porque No te metas Con el centaleón Evítalo Pero vete con Ganon Dices que verga O sea No te metas Con él Pero vete con aquel Y en versión Este Legendaria Ves a Ganon Encima de uno De esos No La verga No Y lo que le estaba Diciendo ayer En este En Skyrim También es de que Tienes una misión Principal Obviamente Pero Te encuentras A una vieja Que Ay es que Secuestraron a mi marido En esa cueva Y ahí vas En la pinche Cueva enorme También Que tiene como Diez pasadizos Que luego te llevan A una sola Salida Y ahí adentro Hay un jefe Y todo Pero ya perdiste Como tres horas Dentro de esa pinche Cueva Y más porque adentro Tiene acertijos Y cosas así Skyrim Si estaba bien Chicos Y la edición De Switch Tiene Una mamadita Así que es el escudo Y un trajecito De Link Para que tu personaje Para que Te acuerdes Que lo estas jugando En algo de Nintendo Si vale la pena Por jugarlo Por Tacho La verdad Switch Yo le echo caca Porque se me hace muy caro Tu me preguntes ahorita ¿Valeanita para Switch Otra vez? Si otra vez Pues si ya no toco el Wii U Y la neta no lo quiero tocar Porque se que no la voy a sacar El 100% Pero en Switch Siento que si Lo saca el 100% Si Voy a decir que Se me hace caro El Switch Para la tecnología obsoleta Que tiene Porque ya es No 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 Tu PC Que ya tuviste que formatear Si 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 Pero Es algo de hace 5 años Y yo estoy de acuerdo con eso Pero no mames Lo que tiene adentro No es la gran cosa Pero esta delgadito Pero si Si wey Pero Osea Imagínate que Otro aparato Correjoso Así Hace 5 años Que te dijeran Puedes jugar skating Para llevar en esa No mames Wey pero Salió la Había una tablet de envidia Que nadie peló Es lo malo Si si También son caras Pero Tenía lo mismo Tenía lo mismo Que esta cosa Tenía lo mismo Que esta cosa Pero Lo que pasa es el marketing Como sabes vender Obviamente Pero Ya le eché caca Ahora voy a defenderla Yo decía como que Yo lo venía y digo La verdad No me late eso Pero El hecho de De la portabilidad Si es lo que Dices Si Si la compro Y si vale Los Los Que 10 mil A la que te la ensartan Y todo eso Pero De lo que llevo El switch El 95% De juego Portátil Si Y pues Lo portátil Si le rompe su madre A A todo A las demás consolas Si esta chido Poder llevártela Este Pasar de aquí De un cuarto a otro Jugando Obviamente No en el camión Como te la ponen En los comerciales De Nintendo Porque pues México Pero Este Venir Venirte desde el trabajo Y poder jugar Si Si Efectivamente Cabrón Bueno Pasando otras Cabrón Cabrón Andere Pasando otras cosas Este Y bueno Te comprarías ¿Te comprarías un switch? ¿Eh? ¿Te comprarías un switch? ¿Te comprarías un switch? Si me compraría un switch Júgate O sea Ya después de tanto Que le he usado Pero Pero hasta ahorita No ha habido un juego Que diga Quiero jugar Imagínate que hay Overwatch No 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 Overwatch es para Es que Quise jugar Overwatch En control Me dio una putiza Más de lo normal No Pero El control de movimiento Con el Splatoon Neta Es que yo jugué Splatoon Para el Wii U Y dije No No Es que no No quieras Y con el Splatoon 2 Con el control de movimiento Neta está muy chingón Y muy preciso Y es que la forma de jugar Splatoon Si está hecha Para los controles Pero Overwatch no puede nada Pero si No Es que No Una persona que usa un control Jamás le va a ganar A alguien que usa un mouse Que es más rápido Un po Yo creo que La sensibilidad que tienen los Joy-Con Si puede Ser usada Como si fuera un mouse Si Todos Obviamente Si fuera una versión de switch Para Overwatch Obviamente si Porque pues Todos van a estar igual de mancos Que uno O sea Está bien Pero Hace mucho creo que querían juntar Todas las versiones De Overwatch Para poder jugar O sea Los de One Los de Play 4 Y PC Pero pues Creo que lo hicieron ¿No? El Rocket League Y PC Y los de No más o menos si era One O Play 3 O Play 4 Creo que era Fortnite Que se activó Un rato Una noche Creo La El crossplay Para todos Pues no sé Pero la gente La gente Que estaba jugando En consolas Mamó Muy feo Y la gente se quejaba Oye es que Van muy rápido Decían que estaban usando No pues No es lo mismo manejar No jamás Es diferente Jamás Pero Digo Hasta ahorita no ha habido Si Si lanzaron un Dissidia Para Switch Bah Sería Un Dissidia Un Dissidia Para Switch Si Chingos No se empeñe Un riñón O algo Para poder ir comprando A mí me sorprendió mucho Que Que productor Se comprara Un Switch ¿Por qué lo compras? A ver Mira desde Super Nintendo No tenía una consola De Nintendo Porque no me llamaba Mucha atención Ni el hardware Ni casi los juegos Uno que otro Pero los juegan Emulador Nada más para probarlos Y quitar Una esquina Pero con el Switch Me llamó más la atención El aparato Que los juegos Ya después de que compré El Switch Ya como que encontré Juegos que quería jugar O sea Que se me antojaban Jugarlos ahí Y no tanto los compré Por los juegos Lo compré por el aparato Que se me hizo muy interesante Y muy chido Como se manejaba todo Por ejemplo El Wii U tiene un catálogo Más grande ahorita ¿Comprarías un Wii U A esas alturas Por los juegos? El Wii U Se me hace como Una consola De Fisher Price O algo así Así Como esas camarotas Que eran para niños chiquitos Y tenía Una puta protección Para por si Se caía por las escaleras No importa Se me hace como Eso que tenemos Conectado esa cosota La neta Me suena muy estúpido Pero me da Me siento que es más Como presumible Un Switch Que tu 3DS O un Wii U O sea Como que puedes ir Sin que te tanta pena Ay que traes ahí Ay pues un 3DS A decir Ah traigo un Switch La normal es un Switch Karen Traes un Switch Mira Para las personas Que traigan un Switch O traigan un 3DS O sea Los 3DS Todavía venden Llaman la atención No lo menosprecias O sea Estamos viendo Que consolas En consolas La más reciente Es la Switch Pero antes de que Exiciera Switch Es 3DS Es Wii Es todo lo demás O sea No tienes que hacer menos No 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 Además todavía Siguen saliendo juegos Para 3DS Es que yo no pongo Mi favorito de 3DS Si tiene juegos chingones Pero yo 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 Estoy cumpliendo con el 3DS Por la resolución De la pantalla Que es muy culera Igual yo Pues nunca compré una Y el Wii Te me gusta por eso Por la resolución Que tiene la pantalla O que no tenga juegos Tan 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 amplios Que no tenga juegos El 3DS Por ese pedo No me gusta Porque siento que lo veo Hasta a mi me acuerdo Que no hubiera un Dissidio Pero has jugado el 3DS O sea Lo juego por Smash Pero otra cosa Que si no he jugado Casi nada Yo vi que la gente Turbo mamó Monster Hunter Para 3DS Y lo vi Se ve bien culero O sea No Monster Hunter Es de O sea Ves al bicho Hasta Casalaberry Y ahí vas a casándolo Ahí no puedes Porque se ve Se ve muy feo Para 3DS Jugué la versión De Xenoblade Chronicles El 1 En el Wii Para el port de 3DS Se ve Neta parece Una pinche pintura De Van Gogh Así todo barrito Es que yo creo Que si se hubieran enfocado En una sola pantalla En el 3DS Si hubieran podido Tener una resolución mejor Pero pues quisieron hacer La innovación De las dos pantallas Pero eso ya no era innovación Ya era una mamá Una copia del 10 Ya era repetido Así es cierto Y a mi nunca me gustó Esa doble pantalla El 3DS si me gusta Y si lo extrañé En el Switch Porque el 3DS Cuando jugué Mario 3D Land Dices no mames Si se ve el pinche 3DS Cuando estaba la competencia De PSP Con 10 De 10 Podría decir Que juegos que me llamaban La atención Eran bien poquitos Como 5 Y el PSP Si tenía una En lo personal Obviamente El DS tuvo un Verguero más De juegos Que el PSP Pero los juegos Que jugué yo De PSP Si me consumieron Bastante tiempo Está el God of War El God Eater Patapón Loco Rocco El 1 y el 2 Que ahí se me fueron Entre los dos Como No sé 600 horas de juego En esas madres Yo creo que he jugado Más Yo he jugado Más el PSP Que el DS Yo he jugado Más el PSP Que el DS Yo también Lo que recuerdo Más que jugué En el DS Fue WarioWare Y Kirby Kirby Yo nada más Los dos Zeldas Y Dragon Quest Creo que le metí Muchísimo Más a Patapón Pero tuvo Bastantes RPGs También en el DS Tuvo este Este El que era El Hard West Moon Para ese Que era Room Factory Que estaba muy bonito La verdad Estaba chido Pero pues también Hubo un Hard West Moon Para PSP Y obviamente Lo mandé a la verga El Room Factory Me puse a jugar Ok A mí Yo siempre Consideré que PSP Era una cosa Muy chingona ¿Te comprarías un Switch? ¿Eh? Bueno Él dice que ya Se compraría un Switch Si saliera un Disney Para Switch Yo he estado conviviendo Con ustedes O sea apenas estoy entrando A esto de De gente gamer Porque no soy un gamer Pero No ¿Ah? ¿Perdón? Ok Es No ¿No? Si veo Que ustedes juegan Y me llama mucho La atención Tal vez Yo me quedé Con mi Clásico NES Super NES Me quedaste enculadísimo Con ese Atari Ah Si O sea Y el Atari Me encantó Un chingo O sea Eso si Eso si Pero Tendría que adaptarme mucho O pasar horas Como ustedes Para acostumbrarme Por ejemplo Cuando me pusieron Splatoon Y todo eso No te voy a negar El movimiento Y todo A veces me mareó a mí Si No se afusca Con esas cosas Pero también hay juegos Más sencillos Como el de la granjita Que jugamos Que también Si si Pero Juegos así como El de Splatoon 2 Y todo eso O sea Que me los dieron a jugar Yo sentí que me estaba mareando En cierto momento O sea Te marean Cuando te metes en 3D Ok Los viciosos están allá Tu recomiendas el Switch Si Si lo recomiendas Para jugar indies Para jugar los Los de Nintendo Para jugar lo que vaya a salir De otra Ustedes lo compraron A un valor de cuanto Yo lo conseguí En el buen fin Ay aparte del buen fin Neta el buen fin En México En este año Y el año pasado Se pusieron Se han puesto Perrísimos Y más Electra Neta Electra Le ganó a Amazon En cuanto a promociones Neta Y ya Todo está patrocinado Por Electra Por favor No pero Es verdad Es cierto Esto fue por Electra Déjame decirlo Yo compré Eso en Electra Compré mi Mario Odyssey En Electra Compré el Switch En Electra Compré mi sartén Con la que hice Mis huevitos En Electra Pero ¿A cuánto te salió El Switch? 6.000 Pero con la promoción Que tenía Electra Electra Y luego ya Arriba Electra Podcast por Electra Me bonificaron Un mes De Banamex Imaginé 5.480 O sea Estamos hablando De una consola Ahorita Superbato Lo compraste Al mismo precio Llegué tarde A la promoción Y lo compré A 6.500 Aún así Siento que es barato 6.500 Por una consola Mi trabajo Y mi esfuerzo Me la agarré Con vales de CD-Zone Con vales de CD-Zone Si vale la pena Ese precio Pero ahorita Con su tarjeta Prospera Pero si O sea Está muy barato Y ustedes saben Que es lo que cuesta Una Switch Si yo considero Que es buena Consola Aunque te insisto Que su hardware Siento que le puede Meter todavía más Pero Es que siento Que esto es lo que Debe haber sido Del Wii U ¿Tú qué crees Que por qué Hicieron el Wii U Tan cuero Y el Switch Tan chingo Ajá Iba a salir Un poco más caro Si metían esto En la época Del Wii U Y decidieron Esperarse O sea Todo llega Todo llega En un momento O sea Como vas a decir Vas a meter Como ustedes Como yo En cuestión de juegos El Atari Comenzó O sea Todo es un juego De 8 bits De ahí pasamos A los de Al NES Que ya están mejor Y ahí pasamos A Super NES O sea Todo llega en su momento No juego Por ejemplo Super NES No lo vas a meter En la época del Atari O sea Porque no No había los elementos Para crearlo Es lo mismo Sí lo sabía Pero era demasiado costoso Exactamente También Demasiado costoso Es como el Switch El Switch No lo hubieras podido sacar En el momento Que sacaron el Wii Pues si es por costos Ok Si lo entiendo Pero Yo insisto Que esa tecnología Ya es vieja Pero pues Así siempre Si lo entiendo Pero esta vez Le quedó perfecto Pues no sé Pero Si hay un Disney Me voy a caer En el hocico Pero te digo Lo que es así Es el marketing O sea Es el momento En que lo venden No vas a sacar Un producto antes Aunque ciertas personas Se desesperan Por los productos Pero bueno Bueno Pasemos a otras cosas A ver ¿Qué han ido a ver? ¿Qué has ido a ver al cine? Pues sí a ver Star Wars Dos veces Ya la fui a ver ¿Qué tal? ¿Fanático que eres? Sí No soy como Jesús O sea que Él es la enciclopedia Andante de Star Wars No se sabe los nombres Yo andaba Confundiendo Cruz Khan Con Tatooine Yo solo sé que Tatooine Es el desierto Y hasta ahí Que es como el río medio Bueno no es como Lomas de río medio Del espacio Se los juro No sé quién es Anakin No sé ni quién es Luke No sé diferenciar ¿No? Solo sé que existen En el mismo universo Y hasta ahí ¿Sabes qué? Uno es bueno Otro es malo Y hasta ahí Sé que Leia Es la mujer que se murió En la vida real ahorita Y Darth Vader Es el malo Que no sé quién sea Realmente su buen día No sé Así de mal estoy Bueno O sea Leia no murió En la vida real O sea En la vida real No la actriz El actriz murió O sea El personaje todavía Sigue existiendo Sí, sí No sé nada Pero cuando van a las vegas Intergalácticas Esa escena Sirvió para puta madre La verdad No sirvió para nada El personaje del negro Y la coreana No tienen cávida En esa parte No, son personajes De relleno No tienen nada El negro debió haber muerto Hace mucho O sea Suena racista No me importa Pero Igual la mujer No debió haber salido Nunca La coreana La coreana tampoco La coreana no tenía Nada que ver Nada más es un relleno Y te doy razón Cuando Jesús Dijo Güey Llegan a la Mega ¿Qué es? Nave imperial O sea Y todavía está haciendo tiempo Güey Y una simple navecita Destruyó Todos los Este Todos los Este ¿Cómo se llaman? Los Lanzadores Ah Las Este Torretas Las torretas Todas Nada más Sí Es coreana Tiene mucho Tiene muchos chistes Que Obviamente son parte de Disney O no sé El director Que hizo burlarse De todos nosotros Eh Ya Disney debería decir ¿Saben qué? Quiero 50 millones Y si no saco otra película Y yo voy Y les deposito ahí Pero O sea Independientemente de que Todos los fans Y hasta están Criticando Y crearon de que Quieren matar al director O que quieren que Este Que se hagan Se hagan otras cosas O se busque Güey La van a ir a ver No Déjate de ir a ver La película Ya rebasó el presupuesto Ah sí Ya Ya rebasó el presupuesto O sea Ya es rentable Ya es rentable O sea De que ya El episodio El episodio 9 O sea Ya está más que confirmado Y recuperó toda la inversión En el episodio Es que ¿Sabes qué fue lo que pasó? Tengo una duda Cosa que dicen No es que Cuando se hace una película Ya rebasó Eh Fue un éxito en taquilla Pero Si dicen eso con cada película Pero es porque Que hay más cines Y hay más exhibición O compran un boleto Y vuelven a comprar Y nunca dejan que La sala esté vacía No No entiendo esos parámetros De venta Si la capacidad Eso yo lo acabo de ver En un video Este Se supone que La Una cosa Es la película Otra cosa son Los inversionistas De la película Otra cosa son Este Es mercadotecnia Y otra cosa Ya son las exhibiciones 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 de Cinépolis Cinemar Este O todos los cines Que tú sabes Que hay a nivel Nacional y mundial Y todo depende De este De lo que genera En casa Que Estados Unidos O como diciendo Disney Considera casa Que es inversión propia Estados Unidos Y Canadá O sea Ese es mercado de casa Mercado de este Extranjero Es México Y el resto del mundo O sea Todo eso Lo que pasa Es de que Lo que Supongamos Así Dicen un ejemplo Sencillo Lo que es Si tú invertís Vamos a poner Si tú invertís En una película Veinte millones Los inversionistas Quieren recuperar Esos O sea Los inversionistas Recuperan los veinte millones Pero De que sirve Que nada más voy a recuperar O sea Si nada más estás dando Y estás recuperando No hay utilidad Pero si se supone Que esos inversionistas Todavía van a recibir La utilidad De lo que viene De este De la película Por ejemplo Estados Unidos Se queda De todas las proyecciones Se queda con el cincuenta y cinco por ciento Nada más De ese cincuenta y cinco por ciento Por ejemplo Si en Supongamos ahorita Para el Star Wars Este Mercado Octenia Gastó en publicidad Ciento cincuenta millones Y supongamos que ahorita La película va entre los ocho Uno Uno Ochocientos millones O sea Pagan ahorita Los ciento cincuenta y cinco millones De la publicidad Y todavía De la publicidad Le tienes que Este Todavía ya te queda Restando de los ochocientos Ciento cincuenta y cinco Ya son que Seiscientos cincuenta ¿No? Seiscientos cincuenta De esos seiscientos cincuenta Ellos todavía Se quedan Con una pequeña aportación Que le tienes que regresar A los inversionistas Que supongamos Son ciento cincuenta millones De los inversionistas De esos inversionistas Tienes que regresar Las utilidades Que O sea Perdón Le regresas la inversión Y todavía las utilidades Que se tienen que repartir Entre los demás Por ejemplo Las que Me dudan No es que se rompió El récord en taquillas Pero mi pregunta es En física Bueno ya Materializándolo O sea En el estreno Pues fue en la noche ¿No? Entonces En la serie Tiene exhibición En la mañana Tarde Cada hora Desde la mañana Hasta la noche Quiere decir que Desde la mañana Compraron todos los boletos De la mañana Todos los boletos De la siguiente hora No, no, no Solamente es Nada más Es la exhibición Es la exhibición No, no Es la exhibición Nada más Para ese momento O sea Los boletos Restantes Ya se quedan Para allá O sea Ya por web Tú ya decides Comprar o no Comprar Para las siguientes Funciones Pero siempre Van a tener Un stock Para que decir Aquí tienes esto Y aquí tienes tanto Nada más O sea No puedes vender todo Y aparte que Los cines Obviamente Tienen una base De datos De cuántos Boletos Venden Exactamente Hay que entrar En las salas De cine Donde nunca está lleno Sí Ahí en esas Se llenan Más las salas Por eso se rompen Récords Porque va más gente A verla Eso es todo Así es Todos son datos Que ya Lo estás Lo estás comparando Si se estrenó No sé Una película Pedorra De Derbez Y nada Fueron como Diez personas Ya dices Bueno En este estreno De esta película Nada más Vieron diez personas Y viene No sé Una de Marvel De no sé Los Avengers 3 Y van a ir Doscientas personas A esta sala Nada más a esta sala De las diez En las que la voy a exhibir Obviamente dices Ah huevo Que Que le repasó Por mucho Y Esos son Por ejemplo O sea Lo que es el cine El cine se queda Nada más De la exhibición Se queda como Nada más Como en un O sea Por la venta del boleto De la película Por ejemplo Si llegaron con la Sala productora Vas a poner Marvel Marvel te va a decir Te cobro O sea De cien pesos Lo que te cuesta Te voy a cobrar Este Sesenta pesos Y tú nada más Vas a ganar cuarenta O sea Es lo único que gana Lo que gana más La este La El cine Es Todo lo que te venden De palomitas Refrescos Ah sí Dulcería Es que En dulcerías ¿Cuánto te gastas? Como nada más En una persona Puede ser 150 200 pesos Yo no puedo Yo voy al cine A ver la película Y si tengo hambre O como antes O como después Bueno en un buen lugar No pinches palomitas O pinches hot dog Pedor Bueno no son pedorro Pero no gasto en eso Porque no me llena Güey Es que ir al cine Es disfrutar O sea Tú porque eres Anticine Por lo que veo O sea No estoy gustando el cine Estoy gustando el cine Pero yo voy al chedero Y me toco mis cacahuates De marca Chedero Ah mira Tú eres como las Perdón que le diga Tú eres así como las Típicas amas de casa Que llega A ver Mira si fuera mujer Traigo mi Si traigo mi bolso Y me traigo mi sándwiches Mira 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 no eres mujer Pero llevas tu mochila Así que La mochila No la fijas Por ninguna parte O sea Mi mamá Es la que si Lleva un bolso Y vamos a chedero Primero Y lo atiporra De cosas Y ya se mete Y este Comino yo lo he hecho También Y si este Yo lo tengo Un tubo de stacks Ahí No es que A mi me pasó Fue muy chistoso Fui a ver una película Y llegó toda la familia Y se sentó al lado De mi Y la señora Güey Y la señora Creo que era la señora El esposo Y creo que La nuera Hijos Y nietos Sin mentirte Sacó Cinco botellas De refresco De esas Cinco botellas De esas chiquitas Se las pasó Y todavía sacó Vi que sacó Cacahuates No sé Cómo le hizo La señora Vi que sacó Cacahuates Y sin mentirte Olía A carnita Güey Tenía carnita Y digo ¿De dónde? Yo tengo un tío Le voy a dar un saludo Sobre tío A mi hermana Y a mí Nos llevó a ver Dinosaurios De esa La película Metió una pizza Así es Metió una pizza De cine En su mochila Valiendo de más Y un refresco De dos litros Y vasos Y ahí nos estaba sirviendo Eso ya les contó Porque mi mamá No tuvo puta madre Que en Cinemas Costabel Le llevó su bolso Grandote De esos grandotes Costabel No llevó Los sándwiches hechos Ahí se llevó El pan El jamón La mayonesa Abrió los chiles Se puso a hacer Los sándwiches Abrió los chiles No mames Eso fue un descaro Total Y no Dijera Bueno Con un bolso De esos refrescos Llegó el refresco De dos litros Abrió Y nos sirvió Y yo como que Mamá Y yo era tan normal Pues si es tu mamá Pero güey Hoy en día O sea Te pones a analizar eso Saliste al mundo Y viste que no era normal Bueno a ver Que otra película Aparte de Star Wars Para lo que volvía Con Star Wars La verdad es que Episodio 7 De hueva Lo único Rescatar a mí Para mí es Capitán Phasma Me incurro Mamá El Stormtrooper Que brilla Aunque nada más Salgas como 3 segundos Y valga Para pura verga Pero me encanta el diseño Estuvo de la verga Pero con Rock One La verdad estuvo Chingona Esa película Está bien verga Me gusta más Que la Que la trilogía La segunda trilogía Que es episodio Aunque criticaron mucho Que a Gael García No le quedaba el papel No la verga Si lo hizo chido No es porque mame A Gael García Que está bien guapo Pero Pero la verdad Estuvo chido Todo está bien chingón En esa película O sea Yo no me quejo O sea A mí se me hizo muy bien Quedó en el papel Si esto Estuvo bien Era como Pero yo no sé Por qué la gente Criticó a Gael García Vamos a poner pausa Porque vamos a cambiar La se vean La se vean El paso Ah ok Otra película ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones? Seis ¿Tan culera está? Sí Está muy culera Yo que la vi Y me gustó Y qué puedo decir ¿Tú cuánto le pones? O sea No soy yo Este Tú no eres el fan Fan de Star Wars Pero como espectador Casual ¿Cuánto le pones? Pues como me llamó La atención Le pongo Ocho Casi tirándole nueve Ah la vega No no Pero a mí no A mí no me gustó Es que cuando Hablamos de inconsistencia Digo que vimos La película De ¿Qué pasó al lunes? Una película de mamada A cuestión de que Tienen que ir a matar Algunas niñas Que nacieron sin permiso Y eso sí Y va la policía Del gobierno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde están? Y llegan Y a ser recepcionista Del lugar donde viven las chavas ¿Qué pasó? Buenas noches Y pum Lo matan a la verga Y yo como ¿Por qué? Ay qué feo Ni la deben Ni la teme Y lo matan Y con ese tipo de inconsistencia Supongo que hay en Star Wars Pero No es que son personajes Que ni acaso Partes que no deben haber ocurrido Este Te quedas wey Esto no debe de estar pasando Y pasa No voy a decir Por los spoilers Por si alguien no lo ha visto Pero Si eres fan de Star Wars Obviamente me vas a ir a ver Porque te digo Todo el mundo creyó Que iba a estar bien Porque Rogue One Estaba allí en chingones Si Rogue One estuvo chingona Obviamente no la pueden cagar Con esa No Pues que creen Si podemos Y si La cagaron feo Vamos a ir a ver La de Han Solo Que yo la verdad no Ya hay rumores que dicen Que Disney ya espera Que sea un fracaso Si ya Obviamente Han Solo parece un video porno De esas que te encuentras en Sí La verdad No espero nada de Han Solo Pero tampoco esperaba nada De Rogue One Y Rogue One sigo Así que voy así como Que la incertumbre Va a estar culera Va a estar chida No sabemos Y con episodio 9 También Y dicen que todavía Después de episodio 9 Van a sacar otra Más mamás Y voy a ir a gastar Para ver el 4DX Porque pues Todos los troneros Los he visto así En 13D Viste Dragon Ball Evolution Vi Dragon Ball Evolution Pero ese no iba con Ay, va a estar bien chingona No, obviamente no No, no crees Claro, claro Pero fui por Morbo O sea, fue el Morbo Que me llamó Bueno, ¿Cuál otra has visto Aparte de esa? Ahorita Este Estaba viendo Your Name Que salió en Netflix Y sí, está chidilla La verdad Your Name Sí, una película De series De este No me acuerdo Como se llama este Director Que para mí Solo son películas Para wallpapers Porque los fondos Están preciosos Pero de ahí en fuera No No, la verdad no Pero Mira, si quieres ver Una sí Que más o menos No digo que Evangelio No, ahorita una nueva Que va a llegar ahorita O que ya llegó Este Una historia de fantasma O sea, no es de terror O sea Es la cuestión De una persona Que está muerta Pero sabes que en ese momento No sabes que está muerta Pero de repente Toda su interpretación Es literalmente Una sábana Que le pusieron los ojos Y eso es todo Y tienes que ver la película Y dura nada más Una hora y media A ver Yo quiero ver esto de Van Gogh Lo de Lobby Van Gogh Ah, sí ¿Ya salió en algún lugar? Ya salió en Cinemax No, ya salió Ya la quitaron Y ya la quitaron Dicen que estuvo muy buena Porque estaba muy bien hecha toda Nosotros estamos en los madres Vamos a ir a verla La de Castillo Vagabundo En Cinépolis Sí, sí Vamos a ir a verla ¿Quién se apunta? Yo me apunto Vamos a ir a verla Puedo decir que ver una película De Jimmy Ver una película de Jimmy En el cine Es otro pedo Nunca he visto una en el cine Vi Ponyo la había visto Como dos años antes Y apenas aquí La habían puesto Y fui a verla Y la verdad Yo ya la había visto Como diez veces Y fui a verla Y escuchar todo Y verla así Todo muy bonito En pantalla en orden Es otro pedo Antes de que siga ¿Eres team cohetes o no? No No solo diez No, me molestan los cohetes Ok Bueno, hay que apresurar el paso ¿Team cohetes o no cohetes? ¿Qué? ¿Team cohetes o no? ¿Team cohetes? ¿Te gustan los cohetes? ¿Te gustan los cohetes o no? Creo que ya está No sé, un cargador ¿Necesito un cargador? ¿Algo así? ¿Mínimo? ¿O ya no tenemos tiempo de...? No, si hay un cargador Todavía podemos seguir En ese caso 50 minutos ¿Cuál es tu película favorita? Así que digo Aunque estás haciendo Zapping y la ves Dices esta Para mí es Volver al Futuro 3 Es la película Que más rencula De todos los tiempos Puedo verla Una y otra Y otra vez Y es... ¿Quinto elemento? ¿O castigo por qué punto? Pero... ¿Qué pasa? Me segunda sería El viaje de Chifiro Esa película me turbó También el viaje de Chifiro Yo no puedo decir Que tengo una película Yo no puedo decir Que tengo una película favorita O sea que tú digas Me tengo y la vuelvo a ver Es que yo soy de esos De que si me llamó la atención O me envolvió la película La vuelvo a ver Me... Bueno ¿Cuál película has visto más veces? Imagínate que baja una isla Y hay energía eléctrica Tal vez por... Un solo DVD Puedo decir ahorita Por miñez O datos para bajar Una sola película Por miñez O sea Y sonará absurdo Pero... No, no, Beto, Beto Bajo esas circunstancias Bajar... Bajar... Nada más serán datos Para una sola película Que tienes que descargar Internet para bajar Nada más una película Una y ya ¿Cuál bajas? Volver al Futuro 3 Para mí es bueno Porque necesitas energía limitada Para verlo Sí, me voy a ver Pero imagínate que la palmera Tenía un panel solar Y ya Tienes un power bank No, pero... Pero bueno Para mí la película Y creo que Ahorita ya que Haciendo así memoria Que... Pueden pasarla en la televisión Y me detengo a verla Ajá, sí Aunque sea en el canal 5 Y tengas que chutar los... Creo que la primera película Que yo vi en el cine Fue Superman Superman Con esa te quedas para siempre Vas a verla Ya Sí Superman es tu película Así que dices Esta Sí, la veo O sea Hasta cuando la proyectaban Respetable Sí Ya la primera película Que vi en el cine Fue 12 monos Sí, 12 monos Sí, a los 12 No chingues 12 años 12 años 12 años No te sacaban Yo tenía como 6 o 8 años Cuando vi Superman Yo que tengo uso de razón Creo que Este Fue Jurassic Park O El Rey León Creo que fue de las primeras Que vi Yo creo que la primera película Que vi Tengo los plachazos Creo que la vida y la bestia Tiene como unos Qué será 4 años tal vez Por eso tú decidiste ser bestia En vez de basic Se está cargando esto Sí Yo de las que recuerdo Que vi un chingo de veces En el cine Fue Este Jumanji Y Toy Story Bueno Ahorita que La vi como Tres veces seguidas Ahorita que dijiste Jumanji ¿Ya viste esto? No, no viste Ya viste Es bien salvaje Bueno Jumanji Es considerada La primera Es considerada Una película de culto O no O es normal ¿Cómo es considerada? Ya sería un clásico Pero siendo que de culto No Es un clásico Que de culto Es más como Que no fue tan aclamada En el principio Que no fue muy vista En el principio Y como que ganó popularidad Por un cierto Pero Ha tenido popularidad O sea La película ha ido creciendo Ha ido llamando Yo recuerdo La Turbo Mamá En Discovery Kids En los efectos del cine Fue Mami Mami La saturaron en un momento La 1 La 1 La saturaron en un momento Estuvo bien hecha La verdad Fue un impacto Para ese momento Ves Y lo de parte De los elefantes Y dices Ah la verga Y obviamente Lo que le pusieron Obviamente Te puedo aposar Que te vas a acordar De la escena del librero Cuando salen todos los animales Del librero Y como dices En Scorpion Clips En la magia del cine Medio hora Explicándote Como pusieron Todo lo del librero Y como Lo del putazo Cuando llegan todos los animales Y revientan Toda esa parte Obviamente Eso ahorita Sería puro CGI O sea Ya sería un bato Ahí en su computadora Animando Y a ver Todo eso No le pondrían No le pondrían tanto amor Como le hacían A esas películas Pero ahorita Yo recuerdo Cuando fuimos a ver Jumanji En el cine Los que iban a comprar En el cine Dijo Oiga Dos boletos Para Jumanji Jumanji Y ya está En la de Juego En Notre Dame Yo creo que en el Agustín Lara Fui a ver A la de Uno que está ahí Por donde estaban Las farmacias De lista Ahí en ese campo Ajá Sí Ajá Mocambo No ese es Costa Verde Costa Verde No Costa Verde Era el que estaba Agustín Lara Y Toño en la Negra Ajá A ese ahí fui a ver Toy Story El día de la independencia Y ese de Jurassic Party Jumanji Y hablando de De gente hablando Mal Me acuerdo cuando fui a ver Su utopia Llegó una señora Que iba con sus hijos Me da tres boletos Pasotecnia No mames señora Bueno pero volviendo Tu viste Jumanji A ver danos tu review De Jumanji 2 Bueno la voy a ver Y me vale ver Jumanji 2 Era como Saturia Sí Sí ajá De hecho fue del mismo Pero esta sí Es la misma estructura Sí ajá Pero este sí es Te puedo decir La película Es entretenida Sí Sí te Como siendo así Es para toda la familia Es demasiado infantil En algunas cosas O demasiadas Como Star Wars No sé Si a ustedes les gusta O sea Se acuerdan del tablero Que ahí empezabas Y eres absorbido Aquí se puede decir Que en un momento El videojuego Tiene envidia Porque sacan una escena Es como estar Bueno ¿Es una tarjeta de video? Es como Un poco spoiler Pero Es que se tiene que decir En un momento El tablero Comienza Comienza En lo que acaba La 1 Ah eso Espérate Es lo chingón Es lo chingón Porque comienza En lo que acaba La 1 Que ves que en la 1 Está en la arena Y todo eso Ajá Y aquí en la 2 Hacen Hacen dos remembrances Pero A la película O sea Dos de que tocan A la 1 Nada más Ajá Pero sí Toman muy en cuenta Ese detalle Se supone Que el pinche El juego termina En una playa En Francia O algo así Porque los niños Me acuerdo Que los niños Hablaban francés Al final de la película No Es que se llama francés Que fueron a América De vacaciones Ay Rolando No Yo pensaba Que ahí llegó El pinche Aquí la encontraron Aquí la encontraron Y todo eso Y lo que más Gracia da Es de que El juego En determinadamente Cai Creo que es 1995 96 Que comienza Ahora la historia Y cai Y ya en ese momento Están los videojuegos Las consolas Y todo eso Y en ese momento El chavo Que le están entregando Al Jumanji Y todo Se lo entrega Le vale verga Le vale verga Ay quien juega Con juegos de mesa Pinches ñoños Exactamente Por así decirlo Y lo gracioso Es que pareciera Que el juego Sintió envidia De que lo ignoraran Y para que no lo ignoren Este Crea un Un cartucho Para que puedan jugarlo Que parece entre Game Boy Advance Y de Nintendo Así es Y se pone en una consola Con cinco controles Cableados En un cibo Exactamente Te digo La película está muy bien Este Si te ríes Está chistosa Está chistosa Están muy bien Los Bueno No digo que los diálogos Sino que te ríes Te diviertes Está mejor que la 1 Es que La 1 Tiene sus géneros Pero la 1 Puedes considerarla Un poco más oscura Pues sí Un poquito Más oscura Y esta es como que Más light Muy cotorreo Muy cotorreo A mí me late el hecho Que la 1 Intentan matar gente O sea Es un vato Que le está siguiendo Con balazos Así Aquí Intentan así como No tanto como matar Sino que Solamente hay una Hay una escena En donde Un hipopótamo Se come A uno de los protagonistas Y como todo es un juego ¿Qué? El perro El perro Y como todo es un juego Pues tienes vidas Y vuelves a la vida O sea Pero como todo Tienes un límite Nada más Por no ser en el truco De la concha De Mario Bros Arriba, arriba Abajo, abajo Diciendo Derecho Derecho Eso le faltó Sí, exactamente Pero está Pero está Te digo Está muy bien hecha Este Me gusta Las actuaciones No digamos Uta Que actuaciones Hasta La Roca ¿Qué puedes pedir? Un arte de jorodos Güey Sale uno de los Jonas Brothers O sea No sé quién Haciendo como Jonas Brothers Bueno Pero La Roca ya salió De muchas películas Yo debería haber aprendido Ahí No La Roca está bien O sea Yo había estado En muchas carreras Yo debería haber aprendido Pero La Roca La Roca es diversificada O sea Ha hecho tanto como Comedias de acción No ha hecho así Que digamos Muy serias O no recuerdo Una serie Siento que ese sería Lo más diferente Que ha hecho en todos Porque es como Que lo más gracioso Es una película De Wes Anderson Porque no Es que en ese Actúa como Lo que no es O sea Es un avatar Nada más Es una Exactamente Dentro de todos los papeles De La Roca Ese es como Que el más diferente A todos Porque sí Es muy cómico Exactamente Y Joe Black Este No Joe Black Este Jack Black Que ahí sale Pues Güey No sé Es buen cantante Te puedo decir ¿Lo consideras gay? Aquí en Jack Black O con tendencia Nunca Nunca lo he pensado Así Creo que sí Hay como que Rumores de que Pero pues O sea Aquí se supone Que su avatar O sea Es Su avatar Es un hombre Y todo eso Pero el jugador Es una mujer Ajá Pero verdaderamente Se nota Que le tira Al Jonas Brothers Pero con ganas O sea Su actuación Es tan real Que es Sí Dices Está actuando Está actuando No puede Estar tan bien Exactamente Güey Es que le echa Las miraditas Y como que Se acerca La verdad No me molestaría Si fuera gay Yo considero Que es el buen actor El buen cantante Es chido En lo que hace Es chingón No sé si sea su novia El otro gordito Pero Pero la verdad Actúa chido Ese vato Y pues Yo ahorita La única película Que estoy esperando Si con un chingo De ganas Es la idea De los perros De Wes Anderson No sé si esté chida O no Pero Turbo mama Ese director O sea ¿Quién? Y la voy a ir a ver Yo creo Una película Esta ¿Cómo se llama? El libro de videojuegos ¿Cómo se llama? Este Player One Ajá Que mi libro lo tiene Odiño Odiño Ya pasa mi libro Por favor Está enojado Porque seguro Saqué este video Antes que el suyo Pero si lo voy a sacar Sí Claro Odiño el libro Yo no espero Tampoco nada Esa de Ready Player One Pero nada más Va a ser puro Eye Candy Para Sale Tracer Y otros personajes Así nada más Es como un checklist De cómo vas En tu Friquies Ajá Esto ya lo reconozco Esto también Y ya Subirte tantito el ego Ajá Yo sí jugué esos juegos Sí Así Yo sí conozco Ese sapo Pero bueno Volviendo a la película Pues ¿Te gustó? Sí Sí me gustó Por lo tanto Le pones De calificación Un poco un 8 Igual un 8 Ah ¿Tú también la viste? Sí la vimos Te dijimos Rol vamos No 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 Porque Se te invitó Y no quisiste ir Es cierto Nunca me invito Ahí está el memo Ahí está el memo Te mandé el memo Ok Pues ¿Ya recomiendan? Sí Para todas las familias Y No digo que es wow Pero Es palomera Para un domingo natal Así es Bueno La última Que yo quisiera A ver Aunque ya ha sido Más de un mes Que estuvo Más de un mes y medio No sé si ustedes La vieron Coco Exactamente Coco ¿Viste Coco? Ah sí Ya hablamos de ella Y lloré bastante Con Coco Sí Yo sí lloré Pero no porque La historia Estuvia tan triste Sino porque te induce A recordar Exactamente No porque esté triste Ah no Sí obviamente Pero te hace recordar Y pues Si te saca lágrimas Ya cumplió su cometido Coco Yo ya quiero Que salga la versión En blu-ray Para bajarla Y este Y volverla a ver Pero siento que fue una Como no sé Una táctica muy barata Meter familia Para que te hiciera llorar Güey es que si te das cuenta Aunque Spoiler Quieren hacerla O sea Es Pixar y Disney Te la quieren vender Para los niños Y toda la familia Pero si te das cuenta La mercadocamia Fue más bien A los adultos Aunque no lo dijeron O sea Era para Es que todo De Pixar Va a parecer poco Ajá Como que tiene esa dualidad Sí Ajá Pero ahorita Sí fue como un descaro total Y digo así descaro Porque fue directamente Hacia el público adulto No Porque los niños Algunos sí entienden O los que son mexicanos Sí van a entender Ajá Pero los de otros países Les va a costar A los niños Pero a los adultos Es una interacción Nada más Es que el tema Es la muerte Entonces la verdad Un niño Puede que sí En sus circunstancias Pero Ya la gente adulta Ha vivido La muerte de otras personas Entonces es más fácil Que se identifiquen O que lo sientan Que un niño Cuando yo fui a ver la película Había niños juntados Al lado de mí Como que Se ríen cada rato Como que me Pero todos los adultos Todos Estaban llorando Y todos Escuchaban Sí o sea Tienes que soltar la lágrima O sea O sea Sí Puedes decir Todavía tengo corazón Sí Yo no sé Que mi mamá Mi mamá la fue a ver Le pregunté ¿Qué te pareció? La aborrecí No sé ¿Qué pasó? No sé Si qué cortocircuito Le hizo Perdón Me quedó La aborrecí ¿A tu mamá? Le pregunté ¿Por qué? No te voy a decir Pero la aborrecí Mi mamá casi salió chillando Al ver la película Así que Qué cortocircuito Yo no la fui a ver Con mi mamá Mi hermana la llevó Mi hermana que se privó Mi mamá O sea Que lloró Así como en el final De mi abuela Así lloró En ese momento Recordé a una tía Y así lloré Y lloré Y lloré Y mi tía No A mí fue El detalle más Que me llegó Porque me recordó A mi abuela O sea Así Como mi abuela También presentaba Ya Un caso de Aschheimer Y todo eso O sea Me llegó Ah sí Y también a mí Con Pues digo La abuelita esa Que ahí la tienen Y la cuiden Y la han de comer Porque ya Ni se puede mover Así en los últimos momentos Estuvo mi abuela Y la vi Y ya Así me pegó Pero Lo único malo De la película Es que te hacen pensar De que Si te mueres Viejo O sea Viejo Esqueleto Y como que No O sea Tú quieres Morirte joven Para seguir Recogiendo Pero fíjate No No había sentido Tanto feeling Pero Esa Remicia que tienen De que No te mueres Por segunda O sea Ya muerto Muerto Si te dejan de recordar Ese era un lema Que pasaban mucho En One Piece Que Hay una parte Que me gustaba bastante Que decía Que un hombre No muere Hasta que deja De ser recordado Y me acordé Bastante De esa frase Y de toda esa saga Que me gusta bastante De One Piece Ya no había seguido Viendo One Piece Pero Pero Cuando Yo considero Que era como Que la época De One Piece Que estaba bien chingona Esa cena me gusta Más porque es de mi Persona joven Que es Chopper Pero La verdad Coco Está muy bonita Ha sido lo mejor Ha sido lo mejor Que ha sacado De hace No sé Como Seis años De Pixar Si porque Las cosas Como hizo De Cars Aviones Aviones Porque pues Ya Pixar Es la puta De Disney Y ya Tiene que sacar Lo que Como me cagó Un Un Crítico Mexicano Que no se diría que Que tenga películas Como el gobierno Pero decía Aunque le cagaba A ver Pixar ¿Por qué si vas a retratar A México? ¿Por qué no retratas A los 43 Ayotzinapa? Como ¿Por qué verga? O sea que Podría matar A todos El gobierno Diciendo Vamos Mátenlos ¿O por qué no recalcas La mala presidencia De nuestro país? Es una película Es una película Y es para vender No sobre tradiciones No sobre pedos Políticos No mames Mamá Que él se ponga Ni marzo Pero Si está muy bien Trabajo México ¿Ah? Si está muy bien Trabajo México Y lo que no me gusta Mucho de la opinión De los mexicanos Es que esa película Retrata como que La pobreza Pero viendo la película Ellos en su En su círculo No son pobres Sino simplemente Tienen una Tienen una vida Colonial Ajá En ningún momento Es pobreza No, no son pobres Es pobre No, se tragan un chilo Y la gente Lo veía así Bueno, es que nunca Se ve realmente Con cuantos Claro, no O sea, no se ve Cuanto ganan O algo así Pero es de tradición Ellos en una empresa O sea, sí O sea Yo considero que no Hay empresas Que pueden decirte Que se ven Kikiris Así o que digas Capaz Es de zapato class Quién sabe Ah, pero Que tú sabes Que de buenas a primeras Van a llegar la gente Y te va a comprar O sea Hay veces en que Tienen más dinero Del que se ve Que supuestamente vende De ahí vivía Toda la familia Así que bien De haber tenido Un buen malo Así es Y lo que un amigo Me dijo Es que ahí retrata Mucho de familia El matriarcado De que lo que dicen La gente mayor Es lo que tienes Que así Sí Y eso es verdad Sí Eso en Pueblitos En la vida así De que No, tú vas a hacer esto Y te chingas Y lo que te gusta O no Y retrata muy bien De que todos Hemos un chaloscuincle Ah, sí Todos Porque está malo Y le crece pelo Pero así no es Es un chaloscuincle Me gusta el nombre Dante Está agafado de nombre Y los alebrijes A mí nunca más gustaban Pero ahí tampoco me gustan No, a mí sí me gustan Los alebrijes La verdad Me gusta la historia Me gusta el trasfondo Que hay de este vato Que lo soñó Y dijo Ah, los voy a hacer Y les gustó a la gente Eso A mí me gusta Me gustan los alebrijes Y hay un detalle Sobre Bueno Ya la han sacado En otros En otros videos Pero No me había dado cuenta Pero cuando lo mencionaron Que Te podías dar cuenta Quien era O sea Ya la película Es más espoileada Que nada Héctor O sea Te podrías dar cuenta Que sí era familiar Porque si Si observan bien La cabeza de la guitarra Es la sonrisa de Héctor Yo nunca me di cuenta No, no A mí A mí el plot twist Me quedó Si esto es un plot twist No mames Sí, a mí me gustó A mí No, es que eso es más evidente Al principio Que dije Este es el papá No, pero es que juegan contigo Porque en la foto De que no se ve la cara Ves al vato fornido Y cuando ves el flashback El vato, el papá O sea, el real Se mete el gano Y es como que Aquí jugaron No, es que cuando Como ves a la calaca Pues sí Pero lo que lo hacía fornido Nada era el traje O sea Como, no sé Tenía hombreros O la voz de Héctor A la gracia Así Así es Así es Pues bueno ¿Algo más? Algo para porque le comemos Tenemos esta madre No lo vamos a probar ahorita Esa no se va a probar No, de noche Eso es para más de rato Se le mando saludos Yo le mando saludos Pues este A Mari Que siempre me anda preguntando Que cuando vamos a grabar Este A yo Carlos Que me reconoce una playera Pero este Está sucia No me la he puesto Perdón La he lavado Si te la has puesto No la has lavado Si me la he puesto Pero no me la he lavado Perdón Pero Él sí ve Siempre los veo Sí, quién, quién Él, mi tío Carlos No lo conoce Pero es que Como es velador Dice que luego ahí se pone Y nos pone a ver Y está ahí pelando Cosas que hagan los veladores Así que saludos Este Que buenos saludos A los que pidieron en Facebook Que es Claudia Vázquez Lagunes Ella ya vino aquí Saludos Omar Gersan No sabía que lo veía A Lu Le mando saludos A Roberto Manuel Peláez A Lu Le mando algunas novelas visuales Gracias Lu Sí Ah, sí También me preguntó algo de eso Pero dije Eh, casi no No me llaman a hacer Las novelas visuales La neta Sí, fue su segunda opción Pero entonces Y Y este Me recomendó La de Your Name Que digo que está Donde está chidilla Hasta ahorita Pero Pero me recomendó Otra que se llama Your Last Name Your Last Tour Que es de unas niñas Que van en una motito Your Second Name Se me ha hecho tediosa Nomás poder Nada más voy a decir eso Lo voy a seguir viendo Your Nick Name A mi amiga Glass Glaze A Lucero Paredes Saludos A Josué Hernández Dali Cervantes Fantana Rama Charly Mejía Y Carla Barroa Y otros saluditos A Manfredo A Aldo Rivera Él no pide un saludo A Mayra A Louth RL A Alberto Alcántara Y saludos por acá A mi primo Jorge L. Zarco A los que me siguen en Twitter Saludos Y Andrés Estevez Salúdame Silent Fair Que es el mamado Y ahora Twitter Saludos a Sejim Que ya su podcast Está en Spotify No sé cómo podemos llegar A Spotify ¿Qué hay que hacer? Amoy Pasar de 150 personas Nada más Ni siquiera llega a los Pero imagina Vieras que son pocos Imagina que tiene 150 clientes Que le venden el mismo producto Cada mes A 100 bar A 500 baros 500 baros Es un negocio redituble Aquí no vendemos nada Aquí no vendemos nada Todavía Saludos a Chunema Saludos a Uno Olea Uno Saludos a Godination Saludos a ellos A Lolo Aburto Un censo de saludos Y rolas el link Cuando lo tengas Simón A Losito Raúl Ruiz A Hacalbert Un saludo A Dinko Ah mira si me escucha Saludos Que le tiene el podcast De El podcast beta Que me encanta ese podcast A GGL Como 9 años No 7 años Y ese año tuvo Con Semana tras semana Nunca paró Oh Esos si son profesionales No como otros Y a Carapizza Saludos a mi Y son a todos Un saludo A los que nos ven Que no nos piden saludos Ah yo a La Vaquita Y a Giruga Los que un chingo Este Y ya Muchas gracias por vernos Eres el invitado Beto por Aceptar Querer grabar Y Suscribanse al canal Tienen like Compártanlo En Facebook En Twitter Donde quieran Compartirlo En Fanbit En Tinder A lo que ustedes quieran Compártanlo Tu Twitter es ArrobaNaoClover Y yo ArrobaRatClip Ahí todos los bots Que me siguen Yo soy nuevo Pero me acabo de dar cuenta Que tengo Twitter Es GargherMia Si Ahí va a aparecer Sí Ahí va a poner más Acá Sí Es algo que Dio el sistema Y no sé por qué Me puso Mia ArrobaGarGarGherMia O sea Mia qué Ahí si quieren agregarme En Steam Pues igual es Radcliffe Por si alguien quiere jugar Tenemos un grupo de Steam De hecho de World Bank De World Bank Si quieren ser agregados En el grupo de Steam Y no jugar Ni vergas Ya Y a Darincito Aquí tenemos a Darincito Saludos Al Perroco El Kosky Familia Ahí está El Kosky Y su buen vecino productor ArrobaRubrican Saludos tú ¿Qué quiere dar? Cuídense Quédense Conmigo con su familia No se empeden Si se empedan No manejen Y si manejan Pues Empédense Si quieren Invitarme a una peda Háganlo Ah que en la madrugada O anoche Creo que Ahí en Frente de Plaza de las Américas En el desnivel Que hay En el distribuidor ¿Qué? Un carro Y hubiera hecho La mocha Borracho Le pegó un carro El carro cayó Y se volteó Y había dentro de embarazar No me muerdas cabrón ¿En serio? Sí Hola Bienvenidos a VideoBorobancas Un anexo Del podcast principal Lo que pasa es que Pues cuando nos mandaron A la final de sus herencias Habíamos cerrado El video Bueno Se apagó el video Y nos faltaron Por mandar saludos A los fines de año Es Alma Rosa Tobelya Gil La mamá de rol Michelle Green Vargas Roberto Uciel Cemento Carlos Sánchez De Galaxy Apps El dueño Que De Galaxy Apps Sergio Yoli Saludos a OVNI Alma Rosa Gil Irving González No Irving González Perdón Y Charlie Kepler Vinatieri Y Que no recuerdo quién es Busqué su perfil No encontré Saludos a todos ellos A Fox Piden Y Gracias por vernos En este año Que les esperamos Por no subir todos los videos De todas las semanas Pero Espero que el próximo Sea mucho mejor Gracias A ver Con la suscripción al canal Sus pulver arriba Y pedimos que Los compartan Sus amigos Y demás En redes sociales Cuando salga Les comparto el video En estos Feliz Año Nuevo Y cuídense Si beben No manejen O cuiden taxi O quédense en su casa Salve Bye